La pandemia no cambió mucho su actividad, pero sí trajo preocupaciones. Los hombres de la construcción en cada 3 de mayo adornan una cruz de madera, la cual colocan en lo alto de las construcciones, como una solicitud para que en ese lugar sea de buena suerte y su trabajo concluya de manera satisfactoria. Hace un año, esta celebración no fue igual. Aunque trabajo no faltó, no hubo celebraciones para los trabajadores de la cuchara grande. De acuerdo al santoral católico, el 3 de mayo de cada año es la fiesta de la Santa Cruz, en referencia a la cruz de madera donde murió Jesús de Nazaret. Pero la sociedad en México se dio otra interpretación y recuerda en esta fecha como el Día de los Albañiles. Se dice que el origen del Día de la Santa Cruz se remota al año 292, cuando la emperatriz Elena, esposa de Constantino Cloro, gracias a su ayuda o a la ayuda de los trabajadores de la construcción, encontraron el 3 de mayo las tres cruces de madera enterradas en el Monte Calvario. Para el Sol de Cuernavaca, Angelina.